JINGLE BELL, JINGLE BELL, SUZU GANARU SUZU NO RIZUM NI HIKARI NO WAGA NAN Hola que tal muchachos como estan yo soy Alejandro Yo soy Frank Y nosotros somos LEYENDO Z El dia de hoy tenemos la celebracion De navidad Para celebrar tu muchachos Se vienen muchas cosas padres La verdad es que yo estoy Ahora me estoy re emocionado Re entusiasmado Con el Dokkan No voy a decir que iba a ver Andale así malito Pero estoy muy contento Porque la verdad esta celebracion Esta muy animada Se rifaron Navidad ya se acerca Correcto muchachos Hoy que es 10 Dos manitas mas Mi regalo son unas con nada me gusto Ropa interior Si dizque no soy Yo creería un juego para NINTENDO 64 El gran Zelda Turok 2 O tal vez South Park Estar Warburg X Padrón Eran para mi Ayuda Bueno ¿Nunca viste ese anuncio? No De Nintendo No te toco? No Era lo maximo Les voy a dejar el link en la descripcion A ver si lo encuentro en Youtube Si si Es una joya de videos Si Navidad Navidad Santa me vayó Mis regalos no nunca son nada me gustó Ropa interior Si dicen los dos Yo quería algún juego para NINTENDO 64 El gran Zelda Turok 2 O también South Park Que da voz del cuadro Y era para mi Nunca estaré para ver Tu no quieras conseguir Y si Para NINTENDO 64 El pan Vamos a comprar Vamos con las noticias muchachos Por favor Santa Goku De la primera parte veamos Primero tenemos el login El login es algo bien curioso Porque Súper curioso Te ves cuando entras Y aquí acabo este video No miren les voy a enseñar El primer login nos dan Tres de cada tipo de entrenamiento De los dulces Que esos guarden los para LR Por si no tienen tanto entrenamiento La verdad son de los mejores que conseguir Nos dan un Trunks Mai Que es un Elder Kai Básicamente Que ya nos habían dado La navidad pasada Correcto Entonces Si la gastaron Guárdenla Porque la verdad es una carta Muy padre Muy divertida La pueden guardar Y van a tener muchos Elder Kais Y hacen todo lo que tienen que hacer Entonces Y también nos dan un Goku Santa Que es lo mismo Es como un Elder Kai Yo también Y ustedes La guardo Si Actualmente ya tengo tres Este Trunks Mai Me falta uno más Cuando llegas a trescientas De gasto de estamina Te dan uno más Yo tengo uno ahí guardadito Su candadito Lo vamos a poner Igual que al Goku Y a los otros los gastaré Así es Y también tenemos La piedra roja Número 8 En este caso Vamos a hacer después Otro video De que unidades Le recomendamos Que saquen con esta piedra Y bueno Pues nada más Es un buen login Esperamos un poquito De piedras en el login Sin embargo Está bastante bien Ese login También tenemos Las misiones Ahorita la primera parte De misiones Está muy sencillo Solamente son Dock and Awakens Hacer historia Hacer eventos Y gastar estamina Correcto Bueno Setecientos es el tope Y nos dan al final Ya que hayas juntado Todas las Tres piedras Las misiones Este Tres piedras Y no Tres piedras Y tres tickets Y tres tickets Los tickets van a ser Para la segunda parte Muchachos Entonces No se les olvida sacar Este tipo de rewards Es súper importante Porque va a ser un summon especial De navidad Correcto Navidad Tenemos la Dragonstone Sale Como siempre le recomendamos La de 32 Y la de 6 no está mal Está barata Entonces Este también le recomendamos eso Y bueno Las de 91 Ya que es navidad Y hay presupuesto siempre Este pues Así Pues bueno No siempre Pero generalmente Ganan dinero Para los que les da la guinaldo Chavos Pueden usarlo en esto Así es Y tenemos El summon Tan Tan Esperado Está muy chido De Goku Super Saiyan Dios Super Saiyan Kaioken Si tiene El El Que dice Kaioken Entonces podemos usar también El otro Goku sin bronca Por fin Así es Este La verdad Super unidad Viene Regresa Hit Regresa Hit Vienen varios Casi un año ¿No? Casi un año Ya había salido Creo que en otro summon En Japón Ah no En Japón En Japón Había salido Después de un año Volvió este cabrón Si Ese hit es una joya Y la verdad Muy buen summon Yo les recomiendo Si hacerlo O incluso Esperarse para Si quieren un LR En la segunda parte ¿No? En la segunda parte Tenemos los summons Del Universe Survival Saga Que son los de categoría Eh ya saben No No lo hagan No 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 Bueno Igual y si porque viene Bergamo Y Bergamo es una Chingonería de unidad ahorita Pero seguramente muchos de ustedes Están como yo Que tienen a Bergamo Con tres caminos abiertos Yo lo tengo Rainbow también Y entonces No hay pedo Pero No lo hagan muchos También tenemos Lo de la piedra En otro video verán En que van a poder gastar Esta piedra Esperense ese video Si no Si tienen dudas Si no pues gastenla En lo que quieran ¿No? Este... Si 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 También tenemos El nuevo evento De Goku Está bastante sencillo La verdad Nada complicado Este... Va por ahí Es un tech Un físico Un agility Y un strength Así es No es nada complicado Yo lo pasé con el equipo Kamehamehap Ok Muy fácil Si es sin bronca Ok También tenemos El... La nueva historia La nueva historia Del universo 6 Aquí van a poder sacar A Vados Van a poder sacar A Hit Van a poder sacar A... Champa A Champa Y a los hermanos De Namekusei No me acuerdo Como se llaman Este... Del torneo de poder Vale la pena O sea Si no tienen El de Arkai De Hit Vale la pena Saquen a Vados Porque les dan A Dragonstone Saquen Este... También a los De Namekusei Porque saben Que van a estar Chingones Si si Y pues eso Y 8 piedras gratis Y luego La... La campaña legendaria Mira O sea Es raro Que hayan metido Dos compañas legendarias Tan seguido Pero que chido Este... De Vegeta Entonces En estos momentos Quien no tenga ya Vegeta full Que... Ya a mi Así como directo ¿No? Así toma tus 3 rewards Así es Pero quien no la tenga Con la familia de Vegeta Van a poder sacar Más fácil Cartas Van a poder sacar Más fácil Medallas Van a poder sacar O sea Aquí está regalado Hacer Rainbow A este LR Vegeta Así es Entonces aprovechenla Y háganlo Con todas las ganas Posibles Porque aparte Ese Vegeta Estaría chido Así es También tengo pues El Virtual Clash Este... La verdad Igual que la vez pasada Sin embargo Hay un Stage Nuevo En el nivel 3 Este... Después verán Un video Verán un video De cómo lo pasamos Y qué recomendamos Llevar Y lo de siempre Y bueno Todos los eventos De los universos De todos los eventos De... El Torno del Poder Sí Ahí saquen Todo lo que puedan De items necesarios Este... También saquen Si quieren subirle El super ataque A Ultimate Gohan Aquí pueden sacar Un Ultimate Gohan UR Entonces es una buena oportunidad Este... También pueden sacar 17 18 O sea Entonces Para Elderkai Es súper súper buena idea Y... Y tenemos La... El... Este... ¿Qué? El entrenamiento El entrenamiento triplicado Sí El Big Success Great Success Super Success Que pues Está bien ¿No? Sí O sea Ayuda mucho Hidden Potential Para los que no tengan Tantas Orbes Está abierto Pepe Vasco Este... Y Golden Weekend Que entre fines de semana Vamos a poder sacar Varias piedras Entonces Pues fines de semana Va a ser la... El lugar en donde más Le recomendamos jugar Así es Y... Pues bueno muchachos Eso fue las... Eso fue todo Las noticias Esa es la primer parte De la celebración de Navidad Así es La verdad es que sí Bueno Este... La verdad es que está Bastante Bastante Entretenida Y... Y no sé A mí me... A mí me gustó ¿Sí? ¿Quieres contestar? No ¿No? No Ya ¿Ya? Ya está Ok Ajá Te gustó A mí... ¿No? Nadie contesta Por el amor de Dios De nuestra casa ¿Puedes contestar si quieres? No, no quiero Y lo corto Ok Bueno muchachos No se va a contestar Este teléfono Porque seguro Es el banco Y lo odiamos Pero bueno muchachos Esperemos que les haya gustado Este video No se les olvide De darle like Comentar Suscribirse Y comentar Y compartir también Y compartir Si les gusta Navidad Déjenlo acá abajo En los comentarios Si no les gusta Pueden irse a... A África Pues que amargados ¿No? A cantar totos de África Grinch Realmente el Grinch No odiaba la Navidad Odiaba a todos los otros Pendejos que lo trataban mal Pues sí Por eso les roba la Navidad Está bien Pero no odiaba la Navidad El Grinch es chido Ok Está bien Pero bueno muchachos Como siempre ¡Ahorren piedras! Adiós